Compito, pórtate un poco conmigo Me disparas con bala y flechazo a mis enemigos Sigo, buscando lo perdido entre los restos Y las ruinas de este corazón partido Me siento en un eterno velatorio La psiquiatra me dijo que esto sería transitorio Sigue pasando el tiempo y esto ya no cambia Se podría haber metido sus palabras por el coño Cansado de esta carga Todos mis problemas se amontonan en mi espalda Ansiedad me sobra, ilusión me falta A causa de no ver sus piernas ni su falda Me despedí de ella y me cerró la puerta Todas las promesas se cayeron al vacío Tranquila, que Manuel ya no molesta Me fui por la puerta de atrás como un desconocido Corazón de hielo, no vengas más Tu veneno me ha hecho inmune ya No habrá más palabras para recordar En este invierno frío, eso sale ya Vete a destrozar a otra alma más Sé que algún día te arrepentirás Vete desconocida, no quiero hablar Quiero vivir muy bien a tu vida Ya nada me impide que te vayas Luché por ti, pero hoy tiro la toalla Cerrón este cuarto junto al veneno Quiero ganar el partido, pero nunca me entreno Yo nunca he sido bueno y puedes pensarlo Si no te doy la razón, es razón pa' chillarnos Dicen que el primer amor es difícil de olvidarlo Y a mí me cuesta la vida intentar recordarlo Estuve entre la espada y la pared Viviendo en el olvido, labrándome un edén Cuántas veces me dejaste y yo lloraba por volver Ahora lloro porque sabes que me fue otra mujer Me despedí de ella y me cerró la puerta Todas las promesas se cayeron al vacío Tranquila, que José ya no molesta Me fui por la puerta de atrás como un desconocido Corazón de hielo, no vengas más Tu veneno me ha hecho inmune ya No habrá más palabras para recordar Que en ese invierno frío esto sale ya Vete a destrozar a otra alma más Sé que algún día te arrepentirás Vete desconocida, no quiero hablar Quiero vivir mi vida con mi paz Cansado de esta movida Cansado de la rutina Cansado de mis ruinas Cansado de la vida Cansado de mentiras Cansado de este corazón suicida Cansado de que me falle ¿Por quién doy la vida? Estoy cansado de las que me dicen que me quieren de por vida Pero después siempre se le olvida Cansado de ser el que pone de su parte Cansado de agobiarte, consolarte y moquearte Cansado de que esta vida no perdone los errores Cansado de que me des pena cada vez que llore Y aquí me tienes como alma descontrolada Luchando por alguien que nunca se mereció nada Sinceramente me doy cuenta como eres La puta oveja negra de entre todas las mujeres Paso de las chicas que te persiguen a escondidas Y nunca dan la cara por ti si por sus amigas Las que te dan toda una vida Pero después te dejan y se van con otro mientras tú las miras Las que te joden sin derecho Te dejan y te quedas con un vacío interior dentro del pecho Las que te llaman luego Haciendo como si no supiera nada de daño que te han hecho Haciendo como si no supiera nada de daño que te han hecho